Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Cactacea CL Hoy vamos a ver los resultados del proceso de enraizamiento de la estapella gigantea Perdón por no haber subido este video, la verdad es que lo grabé desde el 26 de noviembre Justamente mes y medio del tiempo en que sembramos los esquejes Y vean el tamaño de las raíces que alcanzaron Se que ya tiene algo de tiempo y si se dan cuenta este video es antiguo por el posicionamiento y la ubicación de las mesitas Ahora ya tengo mas mesas en ese lugar, así que por eso es un video viejo Y lo quise subir para que ustedes vean que la forma en la que se enraizó las raíces, valga la redundancia Es muy abundante, salió muy bien el proceso de enraizamiento Y vean de que tamaño son Ahorita están mucho mas grandes, ya hasta algunas tienen hijuelos, ya tienen bracitos y van creciendo de una manera correcta Lo único que hice fue ponerlo en tierra negra y con perlita Si ustedes no tienen perlita pueden poner algún otro sustrato mineral El punto es que ustedes les den oxigenación a la tierra o esta porosidad que necesita Aparte de que necesita un buen drenaje, también necesita que el aire corra a través de la tierra ¿Y para qué? Para que el oxígeno esté constantemente ayudando a las raíces Y esto les beneficia en su crecimiento Vean, los hechos hablan por sí mismos Fíjense en el tamaño de esas raíces, no les estoy mintiendo Y ustedes lo están viendo como están Les digo, esto fue prácticamente mes y medio después del proceso No había subido el video por infinidad de razones Pero hasta hoy les traigo el resultado Y vean como están La mayoría de las plantas se lograron, si no es que todas Se deshidrataron algunas, pero como se dan cuenta están sacando brotes, nuevos retoños Pero lo que me asombra es el crecimiento tan exponencial de las raíces Algunas si crecieron tanto, otras no Recuerden que el cuidado que se les dio a este es mantener la tierrita húmeda Porque las raíces van creciendo Y así es como quedan nuestras nuevas plantitas de esta pelia gigantea Vean, de los bracitos que cortamos salieron estas nuevas plantitas Y la verdad me siento muy satisfecho por este nuevo proceso Y espero que también ustedes se animen a reproducir su esta pelia Y yo les deseo una suerte grandísima Que tengan bonito día Hasta luego, nos vemos en la próxima Chau! Chau! ¡Suscríbete!